Hola todo el mundo, bienvenido. Gracias por el chiflido. Que calorón tenemos hoy señores. Decime si no está para tirarte un manguerazo así. Estar mirando abajo de la parra con un turbo. Te la hago bien doméstica. O un bruto aire acondicionado y ahí estamos todos contentos en una piscina En el caso de que tengas la suerte de tenerla Siempre con nosotros, ¿por qué? Porque laburamos todo el día para hacer un programón Tenemos una visita de lujo Tenemos el mejor equipo de la televisión argentina Tenemos carteles ahí atrás que no es el momento Tenemos de todo para vos, empecemos Martín Un hombre fue asesinado a golpes por un grupo de vecinos enardecidos Que lo sorprendió cuando abusaba de una niña de 5 años Que momentos antes había raptado en un almacén de Mar del Plata Mariana nos va a ampliar sobre este tema La verdad que es un caso que, bueno, estremecedor A todos nos llamó mucho la atención, nos impactó En el micro de Mundo Villa de hoy hablamos de la muestra cultural de fin de año Organizada por la ONG Fraternidad del Sur de la Villa 21-24 de Barracas Vamos a estar charlando con dos integrantes de esta feria Y el décimo infierno, que primero fue una novela y ahora una película Escrita y dirigida por Don Mempo Yardinelli junto al colombiano Juan Pablo Restrebo Bueno, hoy nos visitan Mempo y Aymara Rovero, principal protagonista del décimo infierno Que como dice el Tano es idem, ¿no? O sea, ella es un infierno y el décimo, wow Wow, wow Ya llegó el Mempo, profunda relación con Quiroga Mucho para contar, más allá de la película de Empresa Mique Que deberíamos estar investigando cuestiones que hacen a la amistad de Mempo y de Quiroga Perdón, perdón, perdón Amistad, durante años compartimos Frankfurt, la experiencia de Frankfurt juntos Dos o tres años seguidos Mempo es un grande, muy divertido La feria, claro Conozco a su familia La feria, claro Y otras cosas Porque él dijo Frankfurt Sí Porque todos entendemos Él te recorre Muy bien, Mariana Él te recorre, Frankfurt Están del mundo que son ustedes Claro Pero a Resistencia no van Yo quiero ir a Resistencia Yo fui varias veces Yo quiero ir a conocer porque dicen que es divino Mempo es chaqueño Y allá, claro Y se la conoce como la ciudad de la cultura La historia del perro Fernando El fogón de los arrieros El bañado, todo está ahí Yo no vi nada de eso Estuve varias veces, no vi nada de eso Bueno, vamos a ir con Martín Que nos va a ser de día Y vamos a ir al impenetrable Esperen a que pase el veranito El impenetrable Hay mosquitos Yo prefiero esperarlos en la ciudad Y ustedes van tranquilos Tenemos también la conferencia de prensa de Alac Que por suerte está José para explicarnos todo Porque yo cada día entiendo menos Está difícil, está difícil Que estás vos Para que me expliques absolutamente todo Vamos a pedir un toque de atención El primer encuentro nacional de la canción de Ray Folclórica Martín Che te va a contar Quienes forman parte Donde se va a poder disfrutar Que va a estar buenísimo En fin, la cuestión policial del día Lamentablemente El horror en Mar del Plata Y Mariana te va a contar cuestiones Que hacen a un proyecto de ley Que estaba en Ciernes Hablamos nosotros aquí en el programa Acerca de este proyecto de ley Con respecto a los violadores Y de qué manera se puede Arreglar la cosa No sería el término Digamos, para acotarla Digamos, controlarla En fin El momento de la detención Y las salidas adelantadas Al cumplimiento de la condena ¿Qué pasa con los violadores? Que lo hemos discutido acá Bueno, vamos con vías de comunicación Martín Che, ¿te parece? Sí Antes quería agradecer Che a la gente de Clarín de Educación Que recomendó mi libro Muy bien ¿Dónde está? Recomendado Para el libro, para el verano Historia de mi país Geografía de Argentina 2 Recomendado Muchísimas gracias Para los docentes Para los docentes Muy bien Nobleza obligada Al lado del maestro Paenza Hay que decirlo Muy bien Yo sentí emoción ¿No? Admirado Paenza por mí Con la matemática Recomendaron la geografía Muchas gracias Es verdad, es verdad Yo lo vi Me consta Porque a veces miente Pero esta vez no mintió Estaba ahí Estaba Deliberadamente La ed educación Y estaba Deliberadamente Doble B Doble W El escribano del programa ¿Daste? No, el monitor Es el monitor No me da el cuero Para el escribano TVPublica.com.ar El sitio web Donde está toda la información Que usted necesita Para ver este programa Y un poco más también No sé Estoy a full con las vidas de Rafael Estoy a full Ella está entrando En una etapa decisiva Decisiva Porque si le dice el juez Que sí Tomá Se queda con todo Porque le corresponde ¿No? Porque le corresponde Porque Rafael quería Que así sea Bueno Arroba TV-Publica Nuestro Twitter Nuestro Facebook Con sentido público Nuestro mail Con sentido público Arroba TVPublica.com.ar Dicho lo cual Vamos para adelante Dijimos todo 31 grados La temperatura 33,4 La térmica Un calor imposible Se nota Es insoportable Y el hormigón 40 Y va a llover Desde el lunes Que va a llover Y no llueve Una alerta meteorológica Por esta noche Con posibilidad de granizo Puedes hacer un huevo frito En el asfalto Sí, a pleno Y hoy en casa Es una bola de calor Que te abraza Y los chicos en casa Ya están en casa Y entonces yo ya no los aguanto más ¿Ya terminaron las clases? ¿Ya terminaron las clases? Sí, no se llevaron ninguno Entonces los tengo en casa Te digo que soy la primera madre Que hubiera deseado que se lleve Ah, secundario Es preferible que tenga que ir un poquito más Los días en viernes terminan Así que la semana que viene Qué lindo momento No, no Estamos en las vacaciones Sí, tremendo Hoy la lucha con la pantalla Es larga Largo el periodo Sí, sí, muy largo Vacacional Así que a todas las madres Que están en el marco Aguanten, vamos Después uno se acomoda Pero la primera semanita Es como complicada Ya llega la novedad No, febrero Este año febrero Febrero empieza el marco Sí, sí Qué lástima Vamos a hablar de lo último Que tiene que ver con El hecho policial Que nos conmocionaba a todos En el día de ayer Mar del Plata Una chiquita jugando en la vereda De entre 4 y 5 años La madre que se da cuenta Que esta chiquita no está Alerta a los vecinos Buscan a la nena La encuentran siendo sometida A una violación En un descampado A pocas cuadras del lugar Del almacén Un comercio Tenía esta mujer Y a partir de allí Una pueblada Un linchamiento Una cosa impresionante Mariana Sí, como vos lo describías Así ocurrieron los hechos Esta nena desaparece Se le va de la vista a la mamá Como tantas veces, ¿no? La mamá tiene un local Un almacén en el barrio De pronto no la ve Sale a buscarla Los vecinos salen a buscarla con ella Y le encuentran a este hombre De 40 años Que tenía antecedentes De delitos contra la propiedad Y había sido denunciado Por su expareja Por violencia doméstica Por violencia familiar 40 años Roberto Andrés Romero Tenía los pantalones bajos Esta escena Creo que cuando Nos enteramos de esa escena Y la niña de 5 años Al lado Creo que todos sentimos como Por lo menos a mí Es lo que me pasa En estas situaciones, ¿no? Los delitos contra la integridad sexual Y cuando están involucrados Sobre todo Niños o niñas Uno se siente como descompuesto Pensando la escena, ¿no? Sí, sí Repulsión Y la reacción de los vecinos Que uno puede decir Entendible Pero no justificable, ¿no? Porque esta cuestión De linchamiento La justicia por mano propia No se puede avalar Sin embargo Esto es lo que ocurrió Fue golpeado brutalmente Aparentemente Con algún elemento contundente Que le provoca la muerte Cuando llega la policía Alertada por un llamado al 911 Este hombre estaba ya sin vida Y después La intervención de la justicia Y un fiscal que está investigando Claro, este fiscal Está investigando Paulo Cuba Por un lado Era primero El hecho Esta niña Tiene algunos signos Aparentemente De haber sido abusada Y Pero como Quien está imputado De ese hecho Está muerto Ya Esa acusación Se extingue Ahora es el mismo fiscal El que tiene que investigar Ahora Qué pasó En ese momento Con este Linchamiento ¿Qué es lo que está sucediendo? Los vecinos no quieren hablar Fuente Ovejuna Exactamente Hablábamos con Osvaldo Justamente Fuente Ovejuna Digo Nadie Va a acusar Seguramente Ni hacerse cargo Fuimos todos Fuimos todos Y en este sentido Este hecho De alguna forma Uno podrá decir Quedará impune Pero como nos genera Tanta repulsión La escena Uno tiende a pensar Bueno A veces Se lo merecería Y en esto hay que insistir Nunca la justicia Por mano propia No se puede promover Ni favorecer Este tipo de hechos Sí, pero yo insisto En donde hiciste Pie, Mariana Esta cuestión De encontrar In situ A este hombre En pleno acto Por lo tanto Es entendible No justificable Y nunca Uno puede Incluso se puede llegar A justificar Si hubiera Una persona Indicada Uno podría decir Legalmente La emoción violenta Circunstancias Extraordinarias De atenuación Es entendible Que se dispara Una cosa más violenta Al encontrar a este hombre Sometiendo a una chiquita De esa manera Sí, es un horror Yo estoy de acuerdo Por supuesto Con lo que dicen Ahora también digo Honestamente Que si soy el padre Hubiera hecho lo mismo Si yo soy el padre Lo hubiera matado Es la verdad Digo, hubiera tenido Muchas ganas de matarlo Y seguramente Si alguien no me frenaba Lo hubiera hecho Una nena de 5 años Y un tipo Violándolo A que un padre No puede reaccionar En ese momento Con toda la violencia Al mundo ¿Cómo va a reaccionar? ¿Qué le va a decir? Buen hombre Por favor Subase los pantalones Son los casos En que la justicia Es muy difícil Son los casos Yo creo que la justicia Contemplaría La circunstancia De la emoción violenta De circunstancias Extraordinarias De atenuación Porque hay Una escena Que puede disparar Una reacción Tan violenta Una escena insoportable Una escena Claro A mí me genera Me descompone Es como que no la puedo tolerar Hay una sensación De todo el tiempo Donde se te contraponen Imágenes Y realidades Porque también lo que decís Es muy cierto Mariana No es la mano O sea No es la justicia A mano propia La que se tiene que Es muy complicado Claro Sino que también Es un ser emocional Que le pasan cosas Por eso hay que hacer Fier en la escena En la cual se encuentra A este sujeto Con la nena Esa es Lo que dispara La situación De la violencia De todos los que Encontraron a este hombre La justicia Contempla Mecanismos de atenuación Incluso atenuación Extraordinaria Para este tipo de situación O sea No necesariamente Esta gente Tiene que ir presa Porque el fiscal Puede pedir una pena Puede pedir una pena atenuada Que se yo La policía relata Un cuadro de haber llegado Con este hombre ya muerto Gran cantidad de gente Alrededor La nenita Abrazada por su padre Llorando Llorando desesperadamente Como no puede ser De otra manera Y diciendo Todos yo no fui O diciendo Todos fuimos todos Que fue un tobejún Es interesante Y me parece interesante También para reflexionar Otro lado De esta escena Tan terrible Y revulsiva Que la mayoría De los abusos sexuales Infantiles Ocurren al interior De la propia familia De la víctima Acá Ponemos esta escena Y tomamos distancia Porque es un desconocido ¿No? Y nos genera Como una reacción Aún más Profunda De desagrado Y rechazo Pero tenemos que pensar Y esto Lo digo porque Para proteger A las niñas Y a los niños El abuso sexual infantil Es mucho más frecuente De lo que pensamos De lo que creemos Y ocurre En las mejores familias En términos simbólicos Lo digo ¿No? Entre comillas Digamos Esto atraviesa Todos los sectores sociales Y lamentablemente A veces no se les crea A los chicos ¿No? De cuando van a la justicia Y a veces Como ocurre Al interior de la familia Y es una persona conocida O un abuelo Un tío Una mamá Un papá Les cuesta mucho A los chicos Romper ese cerco De temor De amenaza Que los mantiene en silencio Creo que es importante Más allá de este caso Horroroso Que hoy comentamos Y que Nos llena de estupor De mar del plata También pensar en esas situaciones Que atraviesan muchas niñas Y niños Al interior de sus propios hogares Y yo creo que Vuelvo a insistir sobre el tema La reflexión sobre La justicia Por mano propia No porque esté bien o mal Porque no hay juicio De valor en lo que estoy diciendo Esto ocurrió Objetivamente Está Técnicamente está mal Ahí voy Obviamente Pero necesita Nosotros como sociedad Necesitamos una reflexión Sobre estas cosas Porque Llegamos hasta ese punto Hasta que pase Eso por algo ¿Entienden lo que quiero decir? Y además Socialmente Hay algo que tenemos que ver Lo dijimos cuando Vinieron tantos Especialistas al programa ¿No? Bueno Que la cárcel no ofrece Lo que tendría que ofrecer Que la justicia No da lo que tendría que dar A ver Hay dos cosas Que también yo apoyo En lo que decís También hago hincapié En la celeridad Con que la mamá Claro Alertó a todos Para que la ayuden Por ejemplo Porque la historia Hubiera terminado de otra manera Si esta mujer No hubiera tenido la alarma Y la rapidez Para que los vecinos La ayuden además Por ejemplo Fue solidaria La situación por parte Y salieron todos los vecinos Exactamente Otro caso particular Hubiera sido otra cosa Por pudor No avisa Porque dice A ver si se fue Voy a fijarme yo sola Porque después van a pensar Que estoy loc Viste esas cosas que pasan Y por otra parte Hacer hincapié En esta ley Que vienen peleando Los padres de Soledad Se aprobó Bueno Los padres de Soledad Barna Me sale siempre mal El apellido Barna Si es difícil Una chica también Que fue violada Y asesinada En su departamento En el mismo edificio Vivía un violador Este violador Tenía salidas transitorias Y no tenía los controles Como correspondía Es lo que digas Exactamente Y termina Violando y matando a esta chica A partir de allí Estos papás Con una cabeza La verdad Muy interesante Muy tranquilos La mamá vino al programa Y hablaba de esto ¿Verdad? Si Y se aprobó La semana pasada En una de las últimas sesiones De la Cámara de Diputados En las cuales hubo muchas sanciones De distintas leyes Con lo cual Pasó casi inadvertida En la medianoche Esta ley Lo que establece Es que Por un lado El juez de ejecución penal Que es el que lleva Y controla La ejecución de una pena En el caso De las personas Condenadas por delitos sexuales Va a tener un equipo interdisciplinario Que ya existe Pero digamos Esta ley lo refuerza Para hacer el seguimiento Pero el seguimiento Adentro de la cárcel Que reciba un tratamiento Especial La persona Condenada por delitos Sexuales Y que si accede A algún tipo De libertad anticipada Esto es libertad condicional O salidas Transitorias Que está vedada Por ley Para quienes cometieron Violación seguida de muerte Esto hay que aclararlo Ese equipo interdisciplinario Va a evaluar Si está en condiciones Si tiene un Uno podría decir Un dictamen favorable Para acceder A ese beneficio En el caso De que acceda A ese beneficio Va a tener que salir Con Ya sea alguna pulsera Algún dispositivo De estos que Permiten el seguimiento De la persona O con el acompañamiento De empleados penitenciarios En el caso De que sean salidas Transitorias Como si fuese Un acompañante terapéutico Exactamente Si es una libertad Anticipada En ese caso Con estas pulseras O estos dispositivos Estas pulseras Lo que tienen Es un dispositivo Que te marca el radio Un GPS Un GPS Marca el radio En el cual Se podemos dar A la carta Es un GPS Es una identificación De la ubicación Se dispara una alarma Una alerta Como que estás Pasando Si es un poco más También Porque ellos pueden saber Donde está Donde No pero Claro está Pero digamos Si yo tengo Esta pulsera Y tengo que estar Adentro del estudio De Canal 7 Si salgo De ese estudio Se alarma Y el otro punto Es que el juez Va a tener que reunirse Con el imputado Muchas veces Se otorgan Estos beneficios Lo hemos visto Porque se ven papeles Se ven informes Y el juez Nunca toma contacto Con la persona En este caso Esta ley establece Que es una ley Impulsada Por los diputados Conti Diana Conti Y Kunkel Y que justamente En el marco De la sanción La diputada Conti Pidió que se la Reconociera Como ley Barna Justamente En homenaje A la familia De Soledad Que fue quien Impulsó Y me parece Que son medidas Interesantes Porque veníamos Debatiendo Que pasaba Que se podía hacer Con las personas Condenadas por estos delitos Y que pasaba en la cárcel Bueno ahora Lo interesante Es que esta ley Tenga presupuesto Para establecer Estos equipos Interdisciplinarios Que deberán Llevar adelante Este tipo de tratamiento Y evaluar Si está en condiciones O no De acceder A estos beneficios Antes del cumplimiento De la pena Vamos a hablar ahora De la conferencia De prensa Brindada por el ministro De justicia Julio Alack En donde aclara Un poco situaciones Que tienen que ver Con la próxima El próximo viernes El famoso 7D En donde bueno Ya saben Cautelares Mediantes Marchas atrás Marchas adelante Los artículos De la ley de medios Se supone que van a Finalmente tener Un veredicto Un fallo ¿Verdad José? A ver Hay dos cuestiones Que hay que separar Por un lado Se está Está siendo objetado El fondo de la cuestión Es decir La constitucionalidad O no de la ley Esto lo tiene que decidir El juez Alfonso Creo que fue la semana pasada Te contábamos Que la Corte Suprema Había instado Al juez Alfonso A fallar de inmediato En relación a esto O sea El fondo de la cuestión Ahora al mismo tiempo Está la famosa cautelar Presentada por el grupo Clarín ¿Qué es una cautelar? El cautelar es una medida Que presenta Algunas de las partes Involucradas En la cual pide Que se frene La aplicación de la ley Hasta tanto Se resuelva la cuestión De fondo Aduciendo que se afectan Derechos fundamentales En este caso El derecho a propiedad Patrimonial y demás Y Clarín dice también El derecho a la libertad De expresión Hubo un fallo De primera instancia Que le dio la razón A Clarín Por eso la ley Estuvo congelada Bloqueada Durante tres años Finalmente la corte Decidió que Que la cautelar Tenía que tener Un vencimiento Y que Ese vencimiento Era el 7D Digamos El 7 de diciembre Clarín apeló El fallo De primera instancia De la cautelar Y esa cautelar Está en la corte En la cámara En la sala 1 De la cámara civil Y comercial ¿Qué es lo que pasa? El gobierno sospecha Que varios de los miembros De la cámara civil Y comercial Que tiene que decidir Si extiende o no La cautelar Es decir Se hace que la cautelar Siga vigente Más allá del 7D El gobierno sospecha Que varios de estos jueces Tienen algún tipo De relación Con el grupo Clarín Señala a dos o tres de ellos Uno Ricardo Recondo Que de todos modos Se excusó Que excusarse Quiere decir que se apartó Otro Francisco de las Carreras Que es este juez Que fue invitado A un congreso en Miami En un hotel 5 estrellas Y demás Por una organización Que se llama CERTAL Que no es una cuestión Para la panza Digamos que no es Para que te deje La panza Sino una organización Que se ocupa De los medios De comunicación Y que se yo Entre cuyos Integrantes Están directivos De la empresa Cablevisión Bueno este juez Fue invitado Por esta organización Por lo tanto El gobierno cree Que este juez Puede estar parcializado A él y a su esposa A él y a su esposa Un hotel en Miami 5 estrellas Etcétera Entonces el gobierno Lo recusa Diciendo bueno Este juez no es imparcial Porque fue invitado Por esta organización Es como si Es como si yo Yo me peleara Con Quiroga Por este vaso De agua Y el juez Se fuera con Quiroga A comer A esos restaurantes No Que Quiroga Lo invitara A comer A un restaurante Caro Que Quiroga Le pagara La factura Y que vos sabés Que acá se come Muy bien Y podés venir Cuando quieras Exactamente La otra jueza La que el gobierno Había recusado Entre otros De la cámara Es Gabriela Medina Una jueza Cuyo esposo Tiene un estudio Abogados Que había trabajado Que trabajaba Para el grupo Clarín Estas son las dos Recusaciones más fuertes Bueno Ayer la propia cámara Con otros dos De sus integrantes Decidió que las recusaciones No eran válidas O sea que las recusaciones Que había presentado el gobierno Contra sus propios integrantes No eran válidas Entonces Se constituyó La sala 1 De la cámara Que es la sala Que tiene que decidir Si prorroga O sea Si hace Que la cautelar Se mantenga Más allá del 7 Hoy el gobierno Y está Todo este largo Intrímulo Para tratar de explicar Un poco Cuál es la situación En la cual se llega A la declaración De hoy De hoy a la mañana Del ministro de justicia Laque En la conferencia Hoy el gobierno Anuncia Que va a pedir La revocación Y nulidad De la decisión De la cámara De ayer Esto es Que le va a pedir A la cámara Que revea su decisión Porque dice Que la decisión Es nula Y revocable Y que la cámara No se tomó El tiempo suficiente Para analizar Las pruebas Que había presentado El gobierno Contra estos Contra estos camaristas En caso Que la cámara Diga No, no Es cierto Lo que nosotros Dijimos Está bien Bueno Al gobierno Le queda un recurso De queja Que es ir a la corte Ahora José Se entiende más o menos Yo sé que es complejo A mí lo que me llama La atención Es que Dados estos elementos En relación a Los fundamentos Por los cuales El gobierno Recusa A estos magistrados Uno leyéndolos Diría que Tiene razón En recusarlo Por estas condiciones Porque Podrían ser Sospechados De parcialidad Esto es lo que Llama la atención Bueno El gobierno Siempre ha dicho Que el 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 Fuero En el cual Se debería sustanciar La cautelar No es El civil y comercial Sino el contencioso Administrativo El contencioso administrativo Es el fuero En el cual Se tratan las cuestiones Relacionadas con el Estado El civil y comercial En general Ocupa cuestiones Entre privados O sea Yo me peleo con Quiroga Por el vaso de agua Vamos al Claro El derecho privado Claro Al fuero civil y comercial Digo Quiroga No al contencioso administrativo No al contencioso administrativo Es el más peleador También por eso También por eso Y que El fuero contencioso administrativo Es un fuero Que está naturalmente Contaminado por los intereses De las empresas privadas Las empresas privadas Las que Siempre litigan En el fuero Contencioso En el fuero Civil y comercial Tienen amigos Conocen Los estudios de abogados Hacen lobby Tienen conexiones Etcétera Por eso el gobierno Dice que es una cámara Que está parcializada En su contra Por eso había pedido Que fuera el contencioso administrativo Esto no dio lugar La cámara misma Dijo que La cámara civil y comercial Dijo que ella era competente Para fallar en la cuestión De la cautelar Y entonces así estamos El ministro de justicia Dijo que Si se extiende la cautelar Más allá del 7D Estamos ante Un conflicto Entre poderes Y hoy el diputado Kunkel Habló de Un golpe Institucional De la corporación judicial O sea Estamos a las puertas De una situación grave Fue muy claro Zafarón Incluso en una nota En página 2 El domingo Que no puede Haber más cautelares Me pensé que fue muy claro Puede igual A pesar de lo que dice Un juez de la Corte Suprema Es decir Si se alarga la cautelar La cámara puede decir La cámara puede decir Que se extiende la cautelar Aunque la Corte Suprema Dice Fue una opinión De Zafarón No es la Corte Suprema Lo que diga Zafarón En una entrevista En términos judiciales No tiene ningún valor Pero en la resolución De la otra día Quedaba muy claro Que no se podía Seguir con medidas cautulares No, si la resolución De la Corte Lo que dice De la semana pasada Lo que dice Es que no hay que Prestarle atención O que los jueces No le deberían prestar atención A los recursos Y chicanas Que presenten las partes Ahora la cámara Igual puede hacer Lo que quiera Digamos En Argentina La Corte No decide Lo que hacen Los tribunales inferiores Cada tribunal Decide lo que hace Por sí mismo Pregunta de índole práctica ¿Qué pasa ahora? Bueno Hasta ahora Sigue vigente La fecha del 7D Porque la cámara Por lo menos Hasta hace 5 minutos Que realizamos el audio No se expidió Sobre una posible Ampliación de la cautelar Tenemos que esperar Hasta el viernes Digamos Que es el momento En el cual Ahora Puede que suceda Puede que no suceda ¿Se puede expedir Por ejemplo El viernes A las 11 de la noche? Se puede expedir Bueno Es raro que lo hagan En ese canal Los jueces fallan Pero pueden Pueden hacerlo Pueden hacerlo Sí, pueden hacerlo En cualquier momento El titular de la AFCA dijo Nosotros hasta las 12 de la noche El 7 Vamos a esperar A que todos los grupos Traigan Si lo haces justo al límite De la medianoche Uno podría pensar Hasta que es una provocación Por eso digo Porque tiene un sentido No es lo mismo Ahora prolijito Y todo bien Que llegar a las 23.58 ¿Me entiendes? Ahora antes la cámara Va a tener que decir ¿Qué hace con el pedido Revocatorio y nulidad Que presentó esta mañana El gobierno A las 7 de la mañana No, tampoco se expidió Todavía no ha dicho nada Es muy reciente Parece lógico Que rechace ese pedido Porque el gobierno Ya había presentado Las revocatorias Y la cámara lo rechazó Ahora en ese caso Va a quejar a la corte Alac define esto como Si se hace lugar A la cautelar Sería como un alzamiento Es un término grave Sí, es un término Es grave Sí, lo que dice Alac Es que hay una ley Del Congreso Votada por el Congreso Que el Ejecutivo Está tratando de aplicar Y que por una maniobra De un fuero Que es el fuero Civil y comercial Esta ley No se está pudiendo Ejecutar desde hace 3 años Y que esto Implica un alzamiento De un poder del Estado Contra otro poder del Estado Ahora, a ver Los conflictos Las tensiones entre poderes Son parte inherente De cualquier sistema republicano Hay división de poderes O división de funciones Los poderes chocan Entre el sitio del tiempo Chocan el Ejecutivo Hay recursos que tienen un poder Los poderes están Articulados entre sí El gobierno Nombra a los miembros De la Corte Suprema de Justicia El Congreso puede Hacer de juicio político El presidente O sea Hay una serie de cosas Que hacen que los poderes En una democracia Se conecten Sí, que de alguna manera También se controlen Claro, es un equilibrio de poderes Cada poder controla Tiene recursos Por los cuales controla al otro Exactamente Está bien que así sea Sí, sí Es como funciona El sistema republicano Y el sistema democrático En cualquier país Acá lo que estamos viendo Es un conflicto Entre el poder legislativo Y el ejecutivo Digo, el legislativo Sancionó la ley Y el ejecutivo Porque es el que La está tratando de aplicar Y una parte Del poder judicial Que es la Cámara Que es la que está frenando La aplicación O que estuvo frenando La aplicación de esta ley Ahora, al final La que decide es la Corte Digamos Es un tema de tiempos El tema es que Ahora, la Corte puede Aunque la Cámara Supongamos que la Cámara Decide prolongar ¿No? Y el gobierno va a pelar Y ahí llegará a la Corte Pero entonces se hace A pelar de nuevo la cautelar Ok, a pelar la cautelar Va a la Corte Y se hace Se hace caso A la Corte Siempre, siempre Siempre al final La última palabra La aplicaste muy bien Sí, lo que hay que entender Es que estamos hablando Solo de la cautelar Todavía nada de esto Tiene que ver con el fondo De la cuestión Es decir, si la ley Es constitucional o no Esto está en otro juez Esto es aparte Está con un juez Que todavía tiene que fallar Digamos Digo para tratar de entender Un poco la cosa Lo explicó muy bien Sí Me sorprendiste Muy bien explicado Porque si me sorprendiste Porque lo explico bien Eso Peleador Vamos a estar Quita la cámara Premio Sur Ah, Premio Sur Sí Sur, una luna de almacén Ya nunca me verás Como me vieras Recostado en la vidriera Y esperándote al salir Las noches y las lunas Suburbanas Hacelo todo, mi amor Si empezás, hacelo Bueno Vamos con Con este Una alegría Para todos nosotros Que es que Obtuvo la película Benjamín Águila Había la infancia clandestina Diez nominaciones No, perdón Diez premios De los Los llamamos Premio Sur Diez Diez distinciones De los Premio Sur Pero además Les cuento Que el último Elvis Obtuvo seis Estatuillas Y las Acacias Las Acacias fue elegida Como la mejor Ópera Prima Esto es una gran alegría Bien por Pablo Giorgeli Bien por Pablo Giorgeli Bien por Pablo Giorgeli Es pariente Sí, es pariente Por todo el taco Que hizo una muy Muy buena película Donde también hay otro premio En esa película Tiene otro premio Ahora les voy a contar Ahí está el amigo Juan José Campanella La gran perdedora Fue el Esfante Blanco Que tenía 11 nominaciones Y no recibió ninguna Esta es la verdad Esto fue en el Centro Cultural San Martín En las salas nuevas Del Centro Cultural San Martín Y hay más premios Que quisiera ir mencionando Mejor película extranjera De a poco ¿Cuál fue? La invención de Hugo Cabré La invención de Hugo Cabré Exactamente Divina película Divina película De Martín Escortes Es mejor película extranjera ¿Vos sabés que esta película La había pensado mucho antes ¿No? Mucho antes Incluso la invención de Hugo Muy linda película La había pensado Tengo que seguir chicos Dale, dale La estatuilla No me interesa Sí No me interesa Sí Mejor documental Fernando Pino Solada Por Tierra Sublevada 2 Otro negro Mientras que Un Amor De Paula Hernández Oro negro Se quedó con el premio Al mejor guión adaptado Otro negro Otro negro ese Bueno No, esto tiene 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 Otro negro Una gran película Dormí bárbaro ¿Qué pasa? Una película de otro género Otro negro Otro negro Mejor actriz protagónica Ahí lo encontraste Natalia Natalia Oreiro Por Infancia Glandestina Este Que está Excelente Natalia Mejor actor protagónico Ernesto Alterio También por Infancia Cristina Banegas Que hace un papel Memorable En un minuto Como La abuela De los chicos Este En una escena Que dura 7 minutos Exactamente Logra algo Extraordinario Como actriz Nuestra amiga Cristina Mejor actor De reparto César Troncoso También por Infancia Glandestina Y para Mariana Ebe Duarte Por Las Acacias O sea Además de que Pablo Me lo dedico Obtuvo el premio Obtuvo el premio También para Mariana Ebe Duarte Por Las Acacias John Mann Y Nerni Por el último Elvis Obtuvo el mejor actor Revelación Un grande Un grande Además canta mejor Que Elvis Presley Lo cual no es poco Bueno En este momento De la vida De ambos Creo que si 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 A Elvis Se le complica un poco Se le complica un poco O sea que fue una fiesta Realmente una fiesta Y muy buenos premios Y esto marca también El camino al Oscar De Infancia Glandestina Yo creo que Está muy bien posicionada Tiene que competir En los Estados Unidos Con 46 películas Que no es poco Eso es cierto Tiene que ser elegida Y posteriormente Van a quedar 7, 8, 9 No sé Este año Y finalmente a lo mejor Otro Oscar Para la Argentina Campanella estaba muy feliz Este Y siempre contando La cantidad De proyectos Que lleva adelante Cierto Así que Buen día Y si no entendiste bien La lista de los premiados Lo podés ver en la televisión O sea vos decís Vos decís que Vos decís que lo expliqué mal Eso estás tratando de decir No Otro Negro es como una película Que nadie Nadie sabía Que se había entrenado Un thriller Un thriller xenófobo No Ha llegado Otro Negro Pero está bien Claro Vos sos lindo por esto Tierras sublevados Oro Negro Oro Negro Y yo dije Otro Negro Otra trama Está mal Otra trama Exactamente Exactamente Bueno Y ahora viene El primer encuentro nacional De la canción De Raíz Folclórica Es muy interesante Es muy interesante Porque entre los días 16 y 17 de abril De año que viene Se va a dar lugar Este encuentro Nacional De la canción De Raíz Folclórica Pero Yo estuve investigando Que es lo importante De este encuentro Y la verdad que a mi Me interesa personalmente Esto Una de las preguntas Que se hacen Los folcloristas Hoy en día Y en esto Osvaldo Basar De que estoy hablando Cuando el folclore El folclore Como concepto Del digamos Del colectivo cultural De un país Aparece Y el folclore Se manifiesta como tal Aparece un canon Y hay un canon folclórico ¿Qué quiere decir esto? Cantarle Al cerro Al paisaje Al hombre A la actividad Y aquello Que tiene que ver Con lo folclórico Está en el canon folclórico Pasaron los años Y de decir Desde la cuesta Del portesuelo Mirando abajo Parece un sueño Mira como sabe Parece que no Vas a decir hoy Escuchaste a los cocheros Cantando Voy a comerte el corazón A veces A recorrer sin límites Tu cuerpo La pregunta que se hacen Quiero aprender de memoria Con mi boca tu cuerpo Muchacha Mirá lo que te pasó Cambió Cambió La poética folclórica Cambió la temática El folclore Fue hacia ese lado Se hizo más romántico No está Perdió su raíz No es en desmedro Vamos a ver De qué se trata O hay un nuevo folclore O hay un nuevo folclore Como pasó con el cancionero En los 60 Aquí el famoso Donde estaba Mercedes Sosa Armando Tejada Gómez O conviven distintas variantes Por ejemplo El famoso Matus Que también El papá Obviamente de Fabián Que tienen tanto que ver Con un nuevo folclore En los 60 Y que estalló la juventud O no Que fue un movimiento Donde había peñas En todo el lado Bueno Todos estos temas Se van a ver A mí me parece interesante Una vez Mempo Giardinelli Que está en el estudio Por lo tanto No me deja mentir ¿Por qué no me llamamos? Un día Una vez me llamó Mempo Giardinelli Y me llevó a escuchar Chamame Y yo digo Este tipo me lleva a escuchar Chamame Yo no tenía ganas de escuchar Chamame Maravilloso Excelente Maravilloso Me negaba Me negaba Me negaba Me negaba Es decir Por una cosa porteña Tonta Es decir Perjuicio Es decir Chamame ¿Por qué me va a gustar Un chamame? Un grupo extraordinario Que no tengo la menor idea De cómo se llama Pero él debe saber Extraordinario Bueno Otra de las cosas Son los géneros La cumbia como tal Para mucha gente Es folclórico A mí mucho no me gusta la cumbia Y es parte Bueno Lamento informarme Y el cuarteto Es parte Es más folclórico todavía Por eso lo asociamos El cuarteto nace La historia nace en Córdoba El cuarteto Leo Era quien hacía esta música Que era el cuarteto de Leonor Por eso se llama Leo Y de ahí viene el cuarteto Más folclórico imposible O sea Es parte de una idiosincrasia Y de un folclórico Todo esto 16 Y 17 de abril 2013 El año que viene Lo organiza Es el primer encuentro nacional De la ocasión De reír folclórica Lo organiza La Academia de Folclórico El presidente Es ni más ni menos Que Juan Carlos Arabia El señor que se despidió Durante 50 años Con el chanchalero Un despedidor largo Le manda un saludo enorme Lo conozco Nos conocemos Hace un montón de años Y siempre me hace el mismo chiste Me dice Si yo no me despedía ¿De qué iba a vivir? Es un genio Así que bueno Ya lo sabés El año que viene A mí me parece muy interesante Está bien lo que dijo Lo que dijo Cada tanto Tiene momentos brillantes A mí tenemos un equipazo Yo lo digo siempre En el principio del programa Vamos a decir que no es para tanto Yo sostengo Que tenemos el mejor equipo De la televisión Más o menos Más o menos Más o menos Más o menos Pero no imaginé Que editando la ley En la trampa Caería yo